Vamos a llamar a un extraordinario cantante, un hombre que cuando llega al escenario, él se encarga de revolucionarlo, él es una fuerza increíble, la primera vez que yo voy a cantar me quedé pasmado viendo, él se llama Joseph, Joseph del San, se pone un gran aplauso a este gran artista nacional que está hoy aquí con nosotros, uno de los grandes cantantes costarricenses y tiene una energía increíble y ha hecho unos homenajes lindísimos, le hizo un homenaje a la banda, le hizo un homenaje a los saxos, es sencillamente extraordinario y es un hombre que le encanta la producción pianista, es una revolución en el escenario y ustedes lo van a vivir hoy aquí en el bar restaurante de la terraza, los invitamos a estar con nosotros, recuerde que hoy usted puede pasar a ser finalista, le paga dos mil colones a Marcelita, Marcela levante la mano, dos mil colones a la Marcela, se inscribe y usted puede estar en la gran final de este mes que tenemos premios de 30, 20 y 10 mil, en la última final, ah no, falta la final del mes de noviembre, estamos en la final del mes de octubre y después venimos para un increíble gran final de todo el año en el mes de diciembre, ojalá que usted nos haga el honor de invitar a sus amigos que cantan también que estamos buscando la estrella de la terraza, es un lugar increíble, el gigante de San José que tiene a los 25 metros de aquí un parqueo para que usted se venga a disfrutar a los grandes, mi amigo Jose, dos segundos, se me va a estar transformando en Superman, el Superman de los escenarios, está la esposa filmando, ahora sí, hola Josefito, estoy bien, muy contento de pointe aquí, ¿cómo la está pasando?, yo siempre la paso bien con vos, siempre disfruto de tus presentaciones, ¿con qué vamos a iniciar?, espérase un poquito, me están desarmando aquí, me dicen, quítese el tú de me sé aquello, mami, mami, vamos a ver, pero es pena que yo lleve una chosa, mami, no le digas que me quite la suetra, que me que saquen las llaves de, algo más, algo más, así son las mujeres, ella siempre mata, vaya en salud para mi esposa que está allá en Panamá, abrazo, mi amor, Panamá, 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 ahí es la cosa, ¿qué me vas a cantar? Vamos con un mixito de bachatas, vamos a, vamos a empezar con un mix de bachatas, para que la gente de aquí baile y se disfrute, él es Joseph Enzance, Karaoke Internacional lo manda, tanto así, el aplauso de este público, oigan, qué lindo aplauso, aplauso, aplauso. ¡Gracias! 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 Para que te hagas la risa en mí Ay, mi roleta, aire fresco de verano Ay, mi roleta, de ansios que el mundo se cargamos A las manos de mi primavera va por el cielo Entre mis brazos, ay, mi roleta, aire fresco de verano Ay, mi roleta, aire fresco de verano Ay, mi roleta, aire fresco de verano Sin me besas nada Lo que digas con mi Dios, no me digas de pena En los patrines de mi corazón Si yo por ti estoy, yo no estaré, soy más Loco por ti Y tú, mi hijo, no Me ganarías por el amor Oye, 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 o sabes que Lo que digas con mi amor Pues, diría en mi corazón si tú Para que no ande por ahí del mundo Y me lo llevo de verano Y me lo llevo de verano Este mundo Y mi roleta es lo que me voló Los dos, No Tienes Venzo o Menegü Gracias o la También Esекúas Y será Conviviendo Le dodge van a su Knesero No No Y También saja Estás en una cana bonita, que es para ser mi amor Como quisiera decirle, soy mi musa Que otra gente que esté bajo de la luna, vaya sin cuerpo como ninguna Que va para mí la reina de la noche, fuera a buscarme, pase a la luna Dejarme dormir en tu boca, arriba guapa, guapa Que va para mí la reina de la noche, no hay un universo Guapa, que va para que te regrese, la cosa de los ojos Guapa, que va para mí, voy a mirar los ojos que están ganando un minuto Guapa, que va para que te regrese, la cosa de los ojos Guapa, que va para mí Guapa, guapa En TikTok y hasta en Hi-Fi, que ya no existe ¿Por todo lado? En todo lado Para que puedan llegarse y disfrutar de un repertorio súper variado Porque ellos cantan de todo Hay de todo un poco ahí, hasta partir para arriba ¿Ahora con qué seguimos? Mira que no sé, todavía me gustaría, esta vamos a hacerla diferente Esta me gustaría tomarle parecer a ustedes, para ver Merafuegos, hacía lo que pidan salsa, merengue, cumbia, bachata, vallenato, ranchera Algo de los barcos, tijeron ovegas Cortaven a cualquier lo que sea Bueno, a ver, chiquillos, ¿qué quieren? Que canten. ¿Qué puede ser? A ver. Noche de fantasía. No sé. ¿Tenemos eso? ¿Qué más? ¿Qué? El hombre dice noche de fantasía. Pero no se suena de fantasía. La tenemos por ahí. Que suena de toalos. Oiga, noche de fantasía. No importa, no importa. Mientras suene toalos, vámonos. No importa que tenga la lente, que sea carajo. Vámonos, vamos para allá. Eso sí. La regla del juego dice que el que pide baila. Oiga, amigo, ¿le toco? ¿Cena buena? ¿Cena buena? Ok. Ya tenemos un par de parejas confirmadas. Entonces, bueno, ahora sí la voy a matar. Eso es un piezo. Por ahí está, dejar los saludos. Cesi y Vera, la esposa del Gordo. Saluditos para Cesi. Mi amor. La mañana. Amor eterno. Amor eterno. y ya casi la vemos al CES y vamos a estar próximamente en Panamá sigue ya casi, casi, casi que voy a estar por allá vamos a estar llevando dos grandes voces al primer campeonato mundial de Carabongue que asiste Costa Rica gracias a Cato Reunce Costa Rica, sigan la página porque venimos por el 2024 vamos listos ¿qué es el 2024? estamos listos, vámonos entonces, que pide bailar maestro arriba, vamos esto tiene un poco vamos arriba, arriba, bailar seguidamos, seguidamos, con toda confianza después de la terraza, aquí arriba ¡eh! ¡eh! ¡amálo! voy de fuego en jornada después de tanto tiempo sé que es difícil la gana y ahora me arrepiento y escuchó y estaba bastante callada su boca pintada de color tan rojo que la noche mamiya y despedada despedada muy mal, nada, ¿sabes? así, de palabras chicas, para pero la noche mamiya leía leía ¡ay ya! es mi noche de fantasía ¡ay ya no! ¡as que viven con ella! y escucha ¿verdad? me espería de poder salir avanzar ¡pongo ya! ¡ah, ah, 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 ah! ¡ah, ah, 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 ah! Antes de conocerla, solaba la silencio, ella trajo a mi vida, me lo vuelvo en un beso, y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida, y fuimos novios, amante el vida que rincó, dejando el destino, como nos suena nada. ¡Vamos! No sé de fantasía, más que vivir con ella, que buscame una estrella, sin poder alcanzar. No sé de fantasía, más que vivir con ella, que buscame una estrella, sin poder alcanzar. Y acá tenemos un montón de fantasía, ¡Vamos! Y ya vamos contigo, ¿cómo sabes? ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Al cielo! ¡A dónde? ¡Al infinito y más allá! Sí, sí, con seguido. ¡Vaya! ¡Uh! ¡Y en el escenario! ¡El sonce! ¡El sonce! ¡El sonce! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ahí! Noche de fantasía Loочка de esta estrella Seguire a la enllena salvada Noche de fantasía Noche de雪onía Lo noche de esta estrella Sin poder alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo soy de salsa! ¡Aplausos para los que bailan, gente! ¡Aplausos para los que bailan bien fuerte! Nunca te había preguntado ¿Por qué salsa? ¿Ah? ¿Por qué salsa? ¿El salsa? No, sí, sí, sí Me ha preguntado A ver, ¿usted se acuerda? Marcela, ¿por qué el salsa? ¿Usted se acuerda por qué el salsa? No es por salsa de tomate, ¿no? ¡Naaa! Esto es muy bien ¿Había una orquesta venezolana Hace mucho salse? ¡Con un sanzarín! ¡Mucho swing! ¡Ajá! No sé, también los más carajillos no se acuerden Pero cantaban piezas como De sol al sol te tengo presente en mi mente ¡¿Cómo?! ¡La tenemos, la tenemos! Tú eres la niña ¡Vamos, vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Ellos no saben quién es esa niña De ni existir ¡Y quién es la luz y el ombra! ¡Eres! ¡Yo sé! ¡El salsa! ¡Oigan, papi! ¡Grútenlo! Estás en mi mente Y en mi corazón Y en mi corazón Y son las órdenes de tu presente En mi mente Tú eres la niña Cada duda de existir Yo en el día que te veo Mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para ti Y es que Tú sabes quién es esa niña De mi existir Y eres la luz Que alumbra Mi vida Y en mi vida Y en mi amor Para ti Es sobre el sol Que alumbra para ti Es sobre el sol Que alumbra para ti Yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna llega Mi sangre Y en mi existir Es sobre el sol El sol y el sol No eres para ti Yo soy la luz Que alumbra Cuando la luna llega Mi sangre Y en mi existir Si es sobre el sol Y el sol y el sol Y el sol es para ti Es sobre el sol Y en mi vida Mi vida Mi vida Y en mi vida Mi vida Soy el amor Para ti Eso es sobre el sol Yo soy la luz Que alumbra para ti Yo soy la luz Yo soy la luz Que te alumbra Es sobre el sol Cuando la luna llega Mi sangre Y en mi existir Eso es el sol Yo soy la luz Yo soy la luz Que alumbra из Y en mi vida Estoy sobre el sol Y en mi vida Esta es la sol, yo soy para ti Mi bella preciosa, Panamá, Panamá Sansa, esto es, es Sansa Esta es la sol, te tengo que ser enamorado Y ya te le pese, esta es la sol Te tengo que ser cariño con la hora Me enamoro más de ti Te tengo que ser cariño con la hora Que me hiciste con ti Te sentía lo que digas, te dijeron para ti ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡La vuelta! ¡Vean! 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 Sé que no me sientes No puedo crecer 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 No me digan bien ¡Te quiero a ti! ¡Oh! ¡A la vez! ¡Oléjese! ¡Oléjese! ¡Ahí! ¡Se acabó! Les dije que era una extensión. ¡Esta explosión!